En este día de acción de gracias agradecemos por la libertad Así como por los alimentos, el hogar y muchas cosas más Todos reunidos en una mesa y en familia, comunidad Hoy es un día muy especial y lo vamos todos a celebrar Nos das familia, riquezas, tierra, sabiduría y mucha bondad Y nos enseñas con tu ejemplo a practicar generosidad Te damos gracias Señor Jesús porque todo esto viene de ti Es por tu gracia y tu favor cuando nos entregamos a ti Celebramos acción de gracias a nuestro Padre con alabanzas Y contemplando su amor y gracia, sus hijos todos le damos gracias Solo tu mano es la que sostiene al ser humano en su caminar Y dependemos completamente de su amor incondicional Hoy te pedimos que nos ayudes a continuar y perseverar En la esperanza y la confianza que solo tú nos puedes olvidar Celebramos acción de gracias a nuestro Padre con alabanzas Y contemplando su amor y gracia, sus hijos todos le damos gracias Hoy es un gran día para tener un gran día En familia celebrar y darme a Dios las gracias Hoy es un gran día para festejar en casa Alabando al Señor, celebrando al Dios vivo Hoy es un gran día para festejar en casa En familia celebrar y darme a Dios las gracias Hoy es un gran día para disfrutar unidos, alabando al Señor, celebrando al Dios vivo Celebramos canción de gracias a nuestro Padre con alabanzas Y contentando su amor y gracia, sus hijos todos le damos gracias Celebramos con el corazón el día de dar gracias Al dador de todo lo que es bueno y su amor nos basta Todos unidos alabando al que merece toda gloria Y nos gozamos este día recordando su victoria Celebramos con el corazón el día de dar gracias Al dador de todo lo que es bueno y su amor nos basta Todos unidos alabando al que merece toda gloria Y nos gozamos este día recordando su victoria Celebramos canción de gracias a nuestro Padre con alabanzas Y contentando su amor y gracia, sus hijos todos le damos gracias ¡A una sola voz te agradecemos Señor!